¿Cómo te sientes hoy en este festejo? Me siento feliz, la verdad es que me siento muy feliz porque soy parte del pasaje esotérico. Tengo gente que amo realmente en este lugar, en la plaza, en el pasaje, en el maestro Escavamayo, la señora Gloria Fontanet, Pau, Eduardo Narváez, la señora... todo, todo, todo mundo. La verdad es la señora Hilda y estoy muy agradecida de verdad por este reconocimiento y les deseo toda la felicidad del maestro. ¿Qué tan importante es creer en algo? Es muy importante, es muy importante creer en Dios, creer en Los Ángeles, pero también es muy importante creer en ti mismo, así que si quieres hacer equipo con Los Ángeles, empieza por amarte tú. Pues enhorabuena, muchas gracias.